Hola, buenas tardes chicas y chicos, disculpen, hoy voy a hacer una rica deliciosa, una rica deliciosa, quesadillas de champiñones y bien, y acompañados de una rica salsa de tomatito con cilantro, cebollita y ají, ok, siempre casado, pero bueno, vamos por el número uno, debe ser, para nuestras quesadillas, vamos a usar el azute, que hay un gallito así, vamos a usar unos cuantos, dos dientes de ajo, un pedazo de cebolla, vamos a usar un poquito de aceite, para freír nuestros, nuestros menjuljes, y el queso oaxaca, y para nuestras quesadillas, pues no podía faltar, este que se llama queso oaxaca, es que compre solamente media libre, ok, media libre, y compre esta masa, esta masa para nuestras tortillitas, así para hacer nuestras quesadillas, pero el número uno va a ser picar esto y freírlo para que después hagamos nuestras tortillitas, pero eso va a ser el siguiente, y hasta el último va a ser nuestra salsita verde de tomate, de tomatillo, ok, les doy la bienvenida, y para nuestras tortillas, pueden usar estos plásticos, no me salieron de tomate, pero, como si es así, les doy la abadita con agua y sabor, luego, entonces, en los que estamos quitando esto, se van a estar secando, y hacemos nuestras tortillitas, sin faltar el tomate, ok, que es el número uno, y vamos a hacerlo y vamos a realizar todo. B vamos a agregarle el aceite, y se lo que viene durante el aliente para freirnos, y bezpietero min Y aquí, y algunos champignones sobre estos, ha esto todo, ya los, y vamos a medirlos solamente un poquito, para que no se me...se me se me se me se me poquito si sin los pozos es mucho ok? con mis hermosuras ya tengo mis champiñones solamente me faltaría mis pasos te para que lo pique yo y ya está bien caliente ahora vamos a poner en los campiñones los campiñones y el apazote lo voy a partir un poquito más pero solamente va a poner un poquito y la mitad se lo voy a poner a mis quesadillas más rico a saber continuamos ya le puse su apazote y sus champiñones vamos a dejarlo que se fríe un poquito para que se desbarate el champiñón un poquito que se corta pues que se corta un poquito y ya esté eso lo vamos a dejar con unos 5 minutos más porque esto es bien rápido el ajito y todo eso ahora vamos a ponerle un pedacito de este suiza ok continuamos para que le dé un rico y de él y que le dé un rico y delicioso sabor solamente ocupe la mitad del no le puse todo porque como está un poquito fuerte yo creo que con la mitad es suficiente porque aparte como va a llevar su pesito entonces va a estar bien rico esto estos son los campiñones que no se pueden encontrar en el mexicano bueno yo lo conseguí aquí en donde por mi zona lo único que hace es este en un tazo de estos los huevos no se si me hacen si te lo voy a dar o descubrir como lo tienes tanto tiempo en el refri lo que no se pueden dejar que la mitad de agua tortillas suelen delicioso ya que se cose un poquito de abajo la volteo para que aquí en este de que decide para que se coja también lo de abajo tanto que no se le salga de la... que no este muy afuera ve a ver que esta cosa esta bien ok a la mitad le pegamos en las sobrititas para que no se abra ok y estos plásticos me gustan porque estan delgaditos y se pueden y fácil, fácil es asi es nuestra primera casadilla asi le puse el champiñón, el epazote para que cuando se desbarate el quesillo quede abajo el epazote le va a dar un sabor delicioso a ver asi debe estar y ya la de abajo estas dos es mi quesadilla se ponen un poquito ahi para que se coja mejor si chicos, aunque sea que se vea un poquito sucio en este comal aqui voy a asar mis... aqui estoy aprovechando para asar mis tomates y mi ajo y mis chiles esto es lo que voy a usar para mi salsa mientras estan acabandose de... de cocer estas quesadillas esta es la ultima de champiñones que voy a hacer ahorita de quesillo 2000 años después continuo asi de facil y sencillo, nomas la volteas bien rapido ya nuestros chiles ya estuvieron y nuestra salsa va a estar bien deliciosa estos ajitos ya los voy a sacar porque si no se me van a acabar de quemar bien ricos y bien deliciosos y aqui esta nuestra tortilla vamos a hacer nuestras quesadillas de puro queso guajal vamos a echar nuestros chilitos y nuestros ajitos pueden usar pinzas o algo por el estilo para agarrarlos porque esta caliente pero si esta acostumbrada a como eres de pueblo asi de facil vamos a seguir haciendo nuestras quesadillas ya solamente estan de puro quesillo entonces vean, aqui le vamos a poner si les gusta mucho queso le ponen sin... que no sean cosas con el queso ahora solamente le pones a la mitad ok saben que yo podria hacerlo asi en directo al aceite pero la verdad que no se cose bien ni asi en el comal asi que digas este que se cozan que se cozan bien 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 solamente en el comal pues la verdad a veces yo lo siento que todo esta un poquito de la masa mientras cuando tu la pones en el comal y la pones en el sartén lo que vas a hacer es que es que tu quesadilla se coza bien por dentro eso es a lo que me refiero ok 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 mis chicas y mis chicos ya tengo aqui mi este mi tomate listo vamos a hacer vamos a hacer nuestra salsa bien rica bien deliciosa ok el vaporcito de roja ok vamos a ponerle un poquito de cilantro un poquito de cebolla y ya llevan los dos dientes de ajo ok esto lo voy a dejar como para la decoración de las estas quesadillas vamos a ponerle su sal bien rico que va a estar esto y vamos a dejar que se cozan nuestras quesadillas ok vamos a hacer nuestra salsa y regresamos acuérdense un poquito si quieren ponerle un poquito de agua o si no así está bien solamente ponganle ponganle su sal un poquito de sal y listo bueno si ustedes gustan muchas sal pues ustedes a su gusto va a ser nuestra salsa vean vean ok y se esponja mas voy a dejar que se se cose otro ratito mas vean chicas y chicos se esponja bien bonitos nuestras quesadillas se escucharon el chiflito que dio que se salió el aire bien deliciosas les gusta como me como decoré mis quesadillas con cilantro hay que con les escurrí un poquito la grasa con la con la servilleta ahora vamos a probarlas tenemos dos de quesillo con solamente quesillo y una de champiñones con quesillo así que vamos a probar las chicas y chicos y les contaré con esa rica salsa a ver como sabe vamos a ver que tal esta esta rica y deliciosa salsa de tomate con cilantro asado asado el tomate y los chiles bien rico bien delicioso vamos a probar nuestras ricas quesadillas si lo lave este ah perdon disculpen ok vamos a ponerle un poquito de salsa de esta deliciosa de tomate bien rica bien deliciosa nada mas me faltó la crema y el queso el queso fresco pero bueno vamos a ver deliciosa vamos a comer al masita y el El cilantro está limpio Mira para mi decoración Pero ya me lo estoy comiendo así Este es el quesillo Delicioso Más esa masa fresca Chicas y chicos Háganlo chicas y chicos Ay perdón que hablé con la boca llena Háganlo, está bien delicioso todo La sal está bien picosa Rico No olviden darle like Y no olviden de suscribirse Que tengan una bonita noche Adiós Y no olviden de suscribirse